Hola, hola, estamos aquí en Carburi Chocolate Factory Esta es una fábrica de chocolates aquí en Nueva Zelanda Es bien famosa Como veis que hay una montaña llena de chocolate Bueno, y aquí están todos los tripulantes comprando Comprando mucho chocolate Yo apenas compré dos barras de chocolate blanco Tengo por acá Pero aquí están comprando Llevan hartísimo Como si se fuera a acabar el mundo Están legadas de chocolate que están llevando En esta fábrica también te muestran todo el proceso De cómo se hace el chocolate Creo que no Vamos a empezar con la de Pascua Creo que no me voy a hacer todo el proceso Quiero mirar otras cosas también Bueno, por aquí ya había visto Por aquí ya había visto Ah, bueno, sí, aquí está Son como marionetas Son como ordeñando a la vaca Y bueno, acabamos de llegar a Nueva Zelanda Estoy contento de conocer Veremos en el bus Es muy bonito la naturaleza aquí en Nueva Zelanda Ya había escuchado eso antes Que era muy bonita Sí, realmente sí Es muy colorida Es muy colorida Tiene muchas montañas Con mucho bosque Aquí realmente es donde hacen las películas Esos bosques que uno ve en películas O que uno ve en cuadros Aquí en Nueva Zelanda Esto lo vamos a seguir conociendo Ya fuimos a la fábrica de chocolate Aquí en Nueva Zelanda también manejan Como en Australia El timón está a la derecha Pues lo que es Nueva Zelanda Inglaterra Australia Aruba, Curazao, Malta Bueno, en Aruba y Curazao Tienen el timón en ambos lados No me acuerdo por qué La verdad que manejaban Pero sí que tenían en ambos lados Y bueno Es un precio Dos dólares cincuenta Creo en Un dólar de Nueva Zelanda Vamos a comérnoslo Chao, chao